¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Ustedes están locos! Ok, una, dos, tres, ya. Tori y Asgur sentados en un árbol besándose. Unos momentos después. Lo rellené con espagueti. Estás bastante cerca. Bien hecho. ¡San! ¡Déjate ahora! ¡Quité, cabeza hueca! Tori, ¿adivina qué? ¡Asgur te... ¡Beeeee! ¡Eres divertido! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.